Bueno, buenos días y muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación y la organización que la verdad que todo es fenomenal y os agradezco mucho el esfuerzo que de vez en cuando hacemos estas cosas, pues sabemos lo que lleva. Bueno, yo después de lo que he oído antes, pues estoy un poco abrumado, porque es lo que decía, ¿qué vais a decir ahora? Bueno, yo voy a intentar contaros algunas cuestiones desde nuestro punto de vista, básicamente una contextualización, cómo se ha desarrollado una evolución muy breve, no temáis, sobre los estudios del tema desde el punto de vista de la historiografía y la investigación histórica de la memoria en la sociedad española, que como sabéis es una cuestión muy importante, que forma parte de un debate mediático y político y una constante reinterpretación y eso nos lleva también a una cuestión que no es baladí, que es que donde hay reinterpretación hay revisionismo y eso, bueno, pues es donde también nos tenemos que preguntar. Eso nos obliga a estar constantemente justificando nuestra existencia como historiadores, intentando centrar la cuestión, salir de los desplazamientos, porque la mayor parte de las reinterpretaciones o de las revisiones no se hacen de la mano del conocimiento ni de la investigación, sino que dentro de esa posverdad también hay mucha opinión sin contrastar, sin dato, ¿no? Entonces nosotros intentamos centrar bajo mi punto de vista esa cuestión y fundamentalmente lo que yo vengo aquí es a explicar cómo se construye el sistema represivo, que es una cuestión importante decir que se construye ya desde la guerra, ¿no? En fin, de la estrategia del golpe de Estado, que hay que recordar que hubo un golpe de Estado en España antes de una guerra, ¿no? Es una cuestión también interesante, pues pone las bases de la creación de una guerra larga, de una estrategia de una guerra de ocupación moderna que ancla la represión en el aparato legal y hace que esté vigente toda la dictadura. Eso fundamentalmente se lleva bajo mi punto de vista a cabo a través de la redención de penas por el trabajo, del sistema penal, eso hace que las sentencias sigan estando en vigor, o que tenga un anclaje legal, se hace desde el Estado contra los enemigos del Estado y eso es algo que está previsto ya por Mola en las instrucciones reservadas del golpe de Estado y es donde nos anclamos todavía, ¿no? En las figuras del criminal y de la víctima, pues son las que se pensaron en marzo del 36. O sea que estamos todavía bajo mi punto de vista, no estamos en eso, afortunadamente, si no, no estaría yo aquí, supongo, pero jurídicamente o legalmente o la discusión, pues está ahí todavía en claro. Eso nos ha llevado también a una serie de cuestiones que es lo que me gustaría también debatir con vosotros, que es ese interés en la sociedad española por conocer, y lo ha contado muy bien, se ha contado muy bien hace unos minutos, esa evolución por la imaginación, por el paso por el conocimiento, que nuestro punto de vista también tiene que ver mucho con nuestra propia forma de conocimiento, ¿no? Que está en los documentos, en los archivos, la apertura, la desclasificación de determinados archivos, sobre todo los militares, los diplomáticos y los eclesiásticos, pues todavía llevan su ritmo, ¿no? Y no sé si algún día los veremos, pero los militares sí que nos han permitido comprender las distintas lógicas de este sistema, y sobre todo afincar o afirmar la propia noción de sistema. Y eso no es algo que sea, digamos, algo puntual o algo caliente, sino que es un sistema absolutamente legal, absolutamente pensado y absolutamente desarrollado. Y así, bajo mi punto de vista, especialmente en la secuencia, en 1936-1948, que es donde está el tiempo que está en vigor en España, el estado de guerra, otra de las cosas que hay que, bueno, pues poner en valor en la sociedad española, en el conocimiento que no se tiene, no se conoce bien, bajo mi punto de vista, pues se perfecciona. ¿Cómo se ha mirado la historiografía estos aspectos? Pues bueno, en los años 80, se han mencionado antes de los 90, un poco antes de los 80, la historiografía estaba muy centrada en los aspectos muy cuantitativos, también en parte de los 90, ¿no? La famosa guerra de cifras. Y eso ha tenido efectos distintos. Había excesivo rigor por medir y por dejar fuera otras, digamos, experiencias o explicaciones más cualitativas, algo que se fue cambiando en los años 90, ¿no? Que se fue abriendo hacia un giro más cualitativo, pero también con algunos problemas más de obsesión esencialista, diríamos, ¿no? De definir en categorías cómo fue la represión, el genocidio y todo con lo que mencionábamos ayer, ¿no? Con la etiqueta de estadis, los genos hay de estadis. Entonces ya parece que era todo como mucho más, ah, pues si lo dice usted porque son estadis, pues ya no lo podemos rebatir. El genocidio, el terror, la represión bajo categorías esencialistas, pero no explicadas y limitadas temporalmente. Incorporación de modelos, en este caso del fascismo o del nazismo en concreto, esterministas, que bajo mi punto de vista, bueno, no solo el mío, no se ajustan del todo a las particularidades del caso español que tiene otras dimensiones. Fruto de ello, pues entre esa colisión estaríamos todavía hoy en el peso de una subsistencia del caso español como algo especial. La violencia política como algo casi que está en la genética ibérica, ¿no? Y eso es algo que todavía tampoco hemos conseguido, bajo mi punto de vista, adelantar. Se mantiene fijada la represión en la guerra, como si la represión fuera una cosa exclusiva de la guerra, o si acaso del año 39-40, la inmediata persguerra. Es algo pasajero, autónomo, espontáneo, vinculado al terror caliente, o a una especie de locura colectiva. Y este tipo de imágenes y explicaciones psicológicas, la bondad, la maldad de los actores, es la que explica el fenómeno, pero nunca se pregunta por las causas del propio fenómeno, ¿no? Eso es algo que todavía sigue o persiste. Y es algo que va ligado, o muy ligado, a los testimonios solares, que estuvo una etapa de predominio hasta los años 90, y que hoy se retroalimenta con la cuestión política, la cuestión mediática y la judicialización de la memoria. Si queréis hablar de eso más adelante, pues yo encantado. En definitiva, si seguimos el discurso de buenos y malos, que sigue presente, que hoy se cuela académicamente a través del revisionismo en la propia universidad, mostrando la necesidad de contraponer la violencia republicana a la represión franquista. Si cada vez que hablamos de la represión franquista o del franquismo, pues alguien te va a nombrar para cuellos o alguna cuestión similar. A eso me refiero con que tenemos que justificar nuestra vida constantemente, y tenemos que, nos vemos obligados a centrar constantemente la cuestión. Y en eso nos encontramos. Esa sería nuestra, bueno, si me permitís, nuestra forma de ver la cuestión, porque lo que podemos aportar nosotros es demostrar empíricamente algunas cuestiones que creo que no es poco. Hay un plan previo para el golpe de Estado que se aprueba militar y cívicamente el 25 de marzo del 36, que mantiene o que previene el uso de la violencia, sí, con otros medios para el triunfo del propio golpe, que cuando fracasa, después de la batalla de Madrid, 21 de noviembre del 36, se reorienta a esa estrategia militar y se cambia hacia el aislamiento de las bases sociales del enemigo, cito textualmente. Ahí nace el sistema represivo a través de la orden reservada del 6 de diciembre del 36, emitida por el cuartel general de Franco, que ordena la creación de policías secretas en cada cuerpo de ejército. Bueno, eso es lo que nosotros podemos hacer, y algunas otras cuestiones, a la hora de sumar o aportar documentación e interpretarla en el proceso de una guerra que no es una guerra colonial africanista exclusivamente, que es una guerra moderna en la táctica y que es una guerra de ocupación en la logística, y que por tanto pasaríamos de esa explicación de la guerra hacia las personas como una guerra y un golpe de Estado hacia el control del territorio. Pues pasaríamos de frente al territorio y al Estado, y eso nos daría otra dimensión. Bueno, aquí hay un cambio o punto de inflexión importante, bajo mi punto de vista en la interpretación tradicional de la guerra y de la posguerra, iría ligada, ¿no? La secuencia de guerra, pues guerra hay que ligarla. Y en este cambio de estrategia están presentes ya todas las prácticas de exterminio, eliminación del enemigo, pero también, y esto es importante, de control y conversión del mismo. Y ahí están los aparatos diseñados judicial, policial, religioso, sobre el control militar, como corresponde a la dictadura militar, que será básicamente el Francisco, digo yo. ¿Y el Francisco? Que es también el Francisco. A medida que avanza la guerra, estos dos elementos centrales, o emergen estos dos elementos centrales para definir la represión. La justicia militar, que podríamos decir, simboliza el castigo, que es una reutilización de penas de todo el aparato penal del siglo XIX español, y la propia Iglesia Católica, ¿no? Que es quien asemeja al perdón, pero que realmente es quien lo gestiona. Y a partir de aquí, realmente esa gestión del perdón amanece o aparece la idea de redención, que bueno, es una idea que a aquellos que os interese es una noción intelectual que está vinculada al concilio de Trento, o sea, que fijaos si hemos inventado cosas. Y a partir de ahí la Iglesia asegura su presencia en el aparato público, lo que es el Estado Nacional Católico, con un programa de conversión, de recatolización de España y de conversión de los delincuentes, aquellos que han hecho la revolución, son criminales. Antes de que termine la batalla del Ebro, no antes de que termine la guerra, antes de que termine la batalla del Ebro, se ha diseñado un sistema de redención de penas por el trabajo, en el que hay que reeducar a los que combatieron con la República, y que no es algo puntual, sino que tiene un largo recorrido y antelaje. A ello hay que vincular que toda esta gente, estamos hablando ya de más de un millón de personas, no reconocidos como combatientes, sino que son tratados como bandidos, bajo un delito de rebelión militar. Por tanto, van a ser presos comunes, y esto, a poco que habléis con alguno de ellos, te va a decir que es el mayor peso que ha llevado en su vida, la estigmatización más grave, la condena social y la condena jurídica a la que se vieron envueltos. Pero aquí lo que tenemos que ver es que hay un programa de masas que a la vez se lleva, se individualiza, con carácter individual, y esto lo que llevará es a un colapso humano, como voy a intentar demostraros enseguida, pues monumental. Se puso en marcha en la fase alcista de la represión, entre el 89 y el 41, en la mayor etapa de hambre, y está pensado como un método de aislamiento y de salvación de la propia represión a través de la entrega y la colaboración. Esto es algo que nos separa muy claramente también de otros programas totalitarios de conversión. La utilización católica de este tipo de métodos de aislamiento nos hace también únicos. Y bueno, os trato a demostrar, sintetizar en algunas imágenes, algunas cosas de investigación reciente, y luego pues esto ya, disposición de lo que queráis. Esto es una imagen de la cárcel del patio de Porlier, donde se celebran las misas, creo que es muy representativa de esa etapa de conversión. Fundamentalmente la etapa del castigo, la vinculación al castigo, la raíz de todo estaría como corresponde a una dictadura militar, pero sobre todo a esa evolución de lo que se intentó contar, de un golpe de Estado que fracasa pero no triunfa, y es lo que lleva a una guerra, y esa guerra nos lleva a una dictadura militar de estas características, estaría establecida en tres grandes espacios, o tres grandes aparatos, que serían los tribunales militares que están siempre presentes hasta el año 78, consejos de guerra, códigos de justicia militar de 1889 para civiles, con delito de rebelión militar que básicamente entraría en las penas de muerte 30 o 20 años, y condenas de trabajos forzados o prisión menor, prisión menor es la mayor parte de las penas de prisión, después un gran andamiaje de jurisdicciones especiales que son hasta 25, desde delitos monetarios hasta... hay una jurisdicción que controla el deporte, que es un poco conocida, pero estaría en nuestro fracaso histórico del deporte, creo. Pero las más conocidas son las responsabilidades políticas, que son la depuración, las multas, la incautación de bienes, y también más en realidad el comunismo, que son las más estudiadas hasta el momento. Y un tercer pilar, que serían las leyes especiales, la del 41, Ley de Seguridad del Estado, sus sucesivas ampliaciones, bandidaje y terrorismo del 47, reforma del 69, hasta esa estructura, como veis, está activa todo el franquismo y se va modulando en función de la peligrosidad que advierten. Y esto es lo que nos hace demostrar también y comprender que quien lleva a la práctica esto fundamentalmente es el ejército a través de la policía política, la Guardia Civil, que es un cuerpo militar, la Policía Armada, que lleva el orden público, que también es un cuerpo militar, y la Brigada Político-Social, que como se lo indica, pues también es un cuerpo militar. Así que bueno, todo está ahí atado por ese lado. Esto es la forma de clasificación, se mete un sobre, de ahí la palabra ensogramiento, donde toda la afiliación está ahí. Esto está en el archivo de Salamanca, digamos, separado de fichas, hasta cuatro millones de fichas. Y bueno, pues hay que estudiarlo. El sistema judicial y los consejos de guerra no es el código civil, no tiene el funcionamiento de la justicia ordinaria. Hay que entender una serie de cuestiones, pero básicamente esto está creado con una vocación de extensión a toda la población. Y esto es lo que os quiero transmitir de aquí. Y esto es un sistema que valoraron mucho los alemanes que estaban en Salamanca durante la guerra y que así lo advirtió el espionaje británico y que parece ser que luego los alemanes también, bueno, pues, copiaron algunas cosas de los franquistas. No solo fue al revés. Entre ellas, el sistema de clasificación y las fichas. Es un sistema que no se puede entender, es cierto, solamente con un tema jurídico y la propia guerra, sino que es un sistema que hay que entender con la parálisis que conlleva la violencia letal, ¿no? El impacto de las ejecuciones es realmente duro, ¿no? Si no, no se puede comprender. Hay un problema metodológico en estas cifras, que si queréis también comentamos si el tiempo, pero la cifra de 150.000 ejecutados entre el 36 y el 41 y hasta el 45 en algunos consejos de guerra, pues es bastante importante para comprender esa parálisis con un punto ácido entre el 39 y el 41. Es decir, la represión tiene un repunte entre el 39 y el 41 porque es cuando se está depurando o se está enjuiciando a las tres grandes ciudades republicanas que caen al final de la guerra, ¿no? Madrid, Valencia, Barcelona, como también demuestra si soy capaz de llevar la geografía de las prisiones de los años 40 del año 42 que si ven la distribución provincial pues todavía está esa foto fija del final de la guerra se corresponde en el plano penitenciario con el plano judicial o represivo militar. Bueno, la siguiente etapa por ir acelerando sería ese cumplimiento de las penas que pasaría al sistema penitenciario y es un sistema penitenciario donde fundamentalmente existe un problema de desbordamiento fruto de esa aplicación masiva del código de justicia militar sobre civiles y así llegamos a casi el millón de encarcelados en establecimientos concentracionarios en medio millón 300.000 con sentencia firme en prisiones la distribución entre batallones de soldados y batallones disciplinarios y ya una serie de pasos hacia la pena de muerte bastante bastante elevados en enero del 40 para que tengáis una idea esto sobresale muy por encima del espectro europeo no tiene parangón y yo creo que no nos debemos centrar también en analizar eso porque explica también la persistencia del franquismo aparte de que gana la guerra y luego sabe digamos salir del aislamiento internacional jugando a la baza como todos sabéis del anticomunismo esa esa desproporción en las cifras antes incluso de la segunda guerra mundial hay que ponerla en valor por ejemplo ya con la francia de final de la guerra tenéis no llega a 60.000 pesos políticos y la alemania nazi que mantiene digamos el sistema penitenciario federal intacto pero que tampoco es una digamos un hotel el sistema penitenciario nazi pues no tiene prácticamente ni la mitad de lo que se lleva a producir entonces bueno yo creo que tenemos que hacer una reflexión ahí tenéis las las fuentes lo que queráis pues podemos hablar luego esa red de centros provisionales ese desbordamiento hace que la provisionalidad de espacios reutilizados campos de fútbol cines sobre todo espacios de la iglesia muchas iglesias del siglo XVI conventos son utilizados en prisiones colegios y demás y como veis en el año 42-43 todavía son este tipo de edificios lo que predomina en España como cárceles entonces no puede haber ninguna esas nociones de reeducación y de aislamiento son absolutamente falsas es absolutamente lenguaje propagandístico los he puesto ya antes porque realmente lo que lo que se crea en la práctica es un sistema de de escarcelación donde realmente es la iglesia la que presta toda su red y la iglesia la que controla prácticamente todos los pasos desde dentro y desde fuera a través del ministerio de justicia y su red de patronatos en lo que va a ser el proceso de escarcelación y de conversión de ese gran volumen de presos del final de la guerra civil aquí tendríamos digamos las instituciones básicamente que van dirigiendo el proceso todo hay un proceso burocrático de informes de avales hasta que consigue tener un pie dentro y un pie fuera y van vinculando dos cuestiones fundamentales que la libertad condicional no va a salir o nadie va a salir de prisión o acceder a la libertad condicional sin que lo diga la propia iglesia la iglesia de dentro es decir el capellano la madre superiora pero tampoco la iglesia local por tanto ahí se va a establecer un control un vínculo entre el preso y su familia y entre el control de los presos y el control de los pueblos o de las familias de una manera muy intensa ¿quiénes son los que han diseñado esto? pues esto básicamente se le encarga el Vaticano se lo encarga a los jesuitas al padre Pérez del Pulgar que tenéis aquí el hombre pensativo y lo lleva a cabo realmente el ejército a través del director general de presiones que es Máximo Cuervo ¿quién tiene la vinculación o quién tiene mano digamos en el ejército y en la iglesia en este sentido? pues la Asociación Católica Nacional de Propagandistas la ACNP que es el brazo secular de la compañía de Jesús quien diseña todo este sistema que tiene algunas implicaciones más el negar el espacio público a la falange en fin tiene alguna cuestión interna también importante pero que en la práctica sí que se lleva a cabo y es esta persona Sánchez de Muniain que fue bueno dos cosas fue el primer doctor en historia en el año 40 en España por lo menos en la Universidad Central con una tesis sobre la presencia de Dios en el paisaje y luego fue director de enseñanzas medias o sea que el hombre estuvo vinculado a la educación mucho tiempo y durante mucho tiempo pues fue el director de asuntos eclesiásticos de las prisiones y llevó a cabo el programa de redención que se llevó a cabo para salir de prisión con especial énfasis en la conversión de los intelectuales esto también es algo muy importante pero él es el que fija esa noción de lo que debe ser el castigo y cómo llevarlo a la práctica sintetizada en estos cuatro apartados que el castigo no puede ser proporcional el castigo tiene que ser ejemplar ya que es un castigo fruto de la revolución que ha tentado contra el orden sagrado y contra el orden social debe ser retributivo debe retribuir a la víctima en este caso la víctima son las familias que han sufrido el daño de los rojos pero también España entonces aquellos que han destrozado España la van a la van a a reconstruir y eso básicamente es el trabajo pero el problema es que la revolución atenta contra Dios no contra el orden social sagrado ¿cómo restituir el daño a Dios? eso se hace solo a través del capellán que es el mediador o la iglesia es el mediador de Dios en la tierra el vicario de Dios en la tierra no tenéis poca formación católica os veo aquí es algo un poco perverso también hablando de pero tiene mucho que ver con el propio sacramento de la penitencia bueno esa concepción jesuítica de los años 20 y 30 si queréis esa sería la idea de redención que viene del concilio de 30 y ahí a través del dolor y de la penitencia y de esa restitución del daño causado pues es importante que es la iglesia la única que puede fijar si usted se ha arrepentido o no y ahí van a estar es importante tener en cuenta que redención y tener los periódicos en la en la hemeroteca en la hemeroteca nacional que yo conozco por ejemplo se edita hasta los años 90 y sigue funcionando hasta los años 70 y ahora hay unos estudios muy interesantes porque esto llega por ejemplo hasta los kikis hasta los años 70 que están todos ya con la heroína y no sé qué imaginaos hablándoles esto de la penitencia y nosotros con un globo importante ¿no? entonces bueno yo quería irlo terminando ahí pero en la fase más en la fase más de colapso humanitario porque estamos hablando de que esto por aquí circula entre el mundo penitenciario los campos de concentración y las prisiones 900.000 personas documentadas fichadas según ellos mismos en los ratios de justicia y ese programa de conversión vinculado a lo local eso es lo importante sobre todo para entender la secuencia 3648 y esa reeducación cultural que va a estar en las prisiones buena parte del franquismo este es un examen que tienen que hacer frente a los maestros y a los capellanes es también la prisión de Porrier donde se llama la redención de pena por el esfuerzo intelectual si demuestran que hablan idiomas o que asisten al catecismo o van a tener un informe favorable lo único que salían o tenían el informe favorable de la prisión para salir pero no tenían el informe favorable siempre de sus pueblos ¿no? porque decían que si volvían iban a avivar el rencor y demás y entonces se inventaron la libertad condicional con destierro y eso sería otra historia tampoco os quiero aburrir que todavía es temprano pero bueno creo que es un tema en el que hay mucho que investigar y nada más animaros que es un poco lo que quería comentaros fundamentalmente es esta idea ¿no? que el sistema represivo y en concreto el mundo penal y penitenciario sería la forma principal de represión legal es un sistema diseñado antes de que acabe la guerra y pasa al ordenamiento común pasa a la ley común es algo que de la excepción pasa a lo común y se queda ahí y en eso estamos todavía hoy en día se conecta con lo policial persiste toda la dictadura tiene un volumen que sobresale por encima de la media europea con bastantes creces se iguala prácticamente solo con la con la Rusia soviética en algunos aspectos y cuya dinámica es importante ¿no? es un instrumento de punición pero pasa a ser una forma de control control social digamos permanente a través de la libertad condicional los antecedentes ese tipo de cuestiones y que fundamentalmente lo que hace es condenar al exilio interior ¿no? condenar a la muerte civil de todos aquellos que han pasado por alguna de sus de sus fases y una exclusión de sus descendientes exhibiendo públicamente a aquellos que han pasado por allí como conversos es la redención por último un perdón parcial así lo define el propio Franco nunca es una amnistía que sería una palabra compleja fruto del liberalismo ni tampoco un indulto general lo digo porque en algunas la historiografía revisionista lo llama lo llama así ¿no? y no es así es una solución individual hay que hacerlo individual nunca es una amnistía colectiva y bueno hay un vídeo por ahí donde no sé si esto tiene si no lo pone un nuevo que tampoco quiero quitar más tiempo sobre las imágenes que igual vosotros podéis sacarle más provecho como muestran la conversión que hay una imagen del puño en alto acaba en un brazo y lo habéis visto quizá a través del tema del dolor y Cristo como la iconografía básica de esto y nada más daros las gracias de nuevo aplausos 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 aplausos